Cancún, Punta Cana y otros puntos caribeños con un sello propio de magia y encanto son los sitios predilectos para los paraguayos a la hora de escoger qué destino internacional visitar. Los valores de los paquetes turísticos parten desde menos de mil dólares por persona, cifra que puede llegar hasta los dos mil dólares dependiendo del tipo de vuelo tiempo de estadía y hotel. De un tiempo a esta parte el crecimiento del flujo o la elección del destino ha sido muy variado, ahora por la conectividad que tenemos que de un tiempo a esta parte ha crecido muchísimo, tenemos la posibilidad de poder embarcar y considerar más destinos principalmente el Caribe, tenemos por ejemplo en prioridad Cancún lógicamente, Punta Cana, también tenemos los destinos de Aruba, Curacao que son los destinos también un poquito más buscados con respecto a exclusividad, ¿verdad? Y lo que sí, dentro de lo que sería propiamente vacaciones, están también las opciones de los servicios en buses a Florianópolis, a Camboriú, a Punta del Este, a Mar del Plata, que son opciones válidas también, pero en cuanto a lo que podemos llamar destinos más solicitados sin dudas es el Caribe. Tenemos que tener en cuenta que el norte argentino ocupa plazas muy importantes en los vuelos también, en la disponibilidad de los vuelos, eso hace de que no podamos tener una dimensión exacta de cuántos paraguayos realmente viajan, pero sí podemos decir de que hoy en día, por lo menos para el mes de enero, estamos teniendo entre 2.500 a 3.000 personas con pasajes confirmados ya para el Caribe.